Hoy miércoles nos hemos levantado con una exclusiva de la revista lecturas que pone a Bertín Osborne contra las cuerdas. Quiero recordar que la semana pasada saltó la noticia de que Bertín Osborne había dejado embarazada a su novia Gabriela Guillén. Pues parece ser que según la exclusiva de la revista lecturas, no sería la única mujer a la que dejó embarazada Bertín Osborne, sino que también dejó embarazada la que fue su pareja, la ex participante de Mujeres y Hombres y viceversa, Chabeli Navarro. Bertín Osborne, aunque le pese, está en el foco mediático debido al embarazo de la empresaria colombiana Gabriela Guillén, que lo convertirá en padre a los 69 años. Al carro mediático del momento se ha subido ahora otra ex del cantante de rancheras, la ex participante de Mujeres y Hombres y viceversa Chabeli Navarro, con quien tuvo algo más o menos serio tras su separación de Fabiola Martínez a comienzos de 2021. Chabeli ha concedido este miércoles una exclusiva a la revista lecturas, el mismo semanario que hace justo una semana destapó la bomba de la nueva paternidad del presentador. Por fin os cuento mi historia, sin censuras, sin miedos. Esto no lo hago con intención de hacer daño a nadie, sino para sanarme, para curar mis heridas. Para decirle al mundo esta es mi historia, ha escrito La Sevillana en Instagram. Navarro pisa fuerte con sus revelaciones, estuve embarazada de Bertín Osborne y él me convenció para que abortara, desvela en la revista. De esta forma, se siente identificada con la historia de Gabriela, reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años. Gabriela, al contrario que ella, decidió seguir adelante con el embarazo, algo que Chabeli admira, ha sido muy valiente, yo no lo fui. Ella, en cambio, no se vio con fuerzas suficientes, me sentía juzgada y tuve miedo. Tal y como el propio Bertín ha confesado, también le planteó a Gabriela la posibilidad de seguir o no con el embarazo. Cuando ella estaba de un mes y medio nos sentamos y yo le dije Gabi, tienes dos opciones, tenerlo o no tenerlo. En cualquiera de las dos opciones yo te voy a apoyar, le llegó a decir. Unas declaraciones por las que ha sido muy criticado en redes sociales, ya que públicamente se ha mostrado contrario al aborto. Por el momento, no mantiene una relación seria con la madre de su futuro hijo, pues se encuentran distanciados como ellos mismos han asegurado. No obstante, Bertín dio la cara por ella este fin de semana en sus redes sociales, arremetiendo contra las especulaciones que se han vertido sobre ella y la relación que mantienen, o han mantenido en los platos de televisión. Esto ya lo comenté yo en un vídeo anterior, lo que le ha pasado a Gabriela Guillén no ha sido un accidente como contó Bertín Osborne, porque también ha ocurrido con Chabelly Navarro en el año 2021. Aquí se demuestra que Bertín Osborne cuando está con mujeres, pues no pone las medidas oportunas para dejar a sus novias embarazadas, como si esto fuera una clínica de fertilidad. ¿Qué os ha parecido estas declaraciones de Chabelly Navarro? ¿Ha sido oportunismo y se ha subido al carro, o por el contrario está contando su verdad? Yo creo que ha sido oportunismo y se ha querido subir al carro ahora que Bertín Osborne está en el foco mediático, puesto que esto ocurrió en el 2021, y lo ha contado en el 2023. Como siempre, espero vuestros comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, activa la campanita para que te notifiquen vídeos nuevos, y muchas gracias por estar ahí.